Buenos días a todos, les vamos a platicar un poquito de la situación del HLV y la problemática que tenemos para el manejo en Tamaulipas. Agradezco la invitación para participar aquí con ustedes, bueno y me gustaría mucho que en el momento que tengan alguna duda me interrumpieran y poder ir aclarando cualquier duda. En caso de no tener la respuesta al momento, con mucho gusto a través de su registro y que nos hagan favor de dejar las preguntas en el chat o en el face, con mucho gusto trataremos de hacerles llegar la respuesta de la forma más rápida. Está bien. Bueno, pues el tema es la situación actual del HLV y la problemática para su manejo en Tamaulipas. Tenemos una serie aquí de temáticas que vamos a ir tratando, las generalidades, muy sutil, acciones de la campaña, la situación actual del HLV, algunos síntomas del HLV detectados en la región cítricola del estado y la problemática como tal. Pero bueno, antes me permitiría comentarles la importancia de la cítricultura específicamente en Tamaulipas. La cítricultura en Tamaulipas equivale a más o menos 44 mil hectáreas de cítricos, de las cuales el 90% son cítricos dulces, naranjas o naranjas en su mayoría, genera alrededor de 180 mil empleos directos y 200 mil empleos indirectos. Y una derrama ahí de más de 87 mil millones de pesos para el estado, ¿no? Y beneficiando directamente a 5200 productores. Bueno, el HLV se transmite mediante material vegetativo o principalmente a través de la infección del cílido asiático. Es importante conocer que no existe ningún porte injerto ni variedad tolerante ni resistente a la enfermedad hasta la fecha. Los síntomas de la enfermedad se manifiestan en un periodo de 6 hasta 2 años después de la infección de la planta. Y bueno, por ahí mencionaban que no había cura hace un momento en la plática anterior, no efectivamente. Me gustaría recalcar, no hay cura hasta el momento para esta enfermedad, puesto que la bacteria causante no ha podido ser aislada y por ello es que no se ha encontrado ningún antibiótico que tenga eficiencia para el control. Bueno, el cílido asiático pasa por 5 estadios. Creo que Mari y Ausencio van a tocar esto más a fondo en un momento. Yo son los especialistas en este tema. Solamente les comentaría que pasa por 5 estadios. Los 5 estadios los pasa en la planta hospedera, la cual puede ser cítricos o en su caso limonaria. Y bueno, represento el tamaño ahí, para que conozcan el tamaño que tiene, es de 4 a 5 milímetros en su estado adulto. Eso equivale al tamaño de la punta de una pluma, ¿no? Porque ahí en el caso de los productores algunos tenían duda y querían verlo de lejos, de metros, y es complicado. Entonces hay que acercarse al árbol, a los brotes, para poder buscar el insecto. Actualmente se hacen una serie de acciones en la campaña, dentro de las cuales se tienen programadas y se realizan el mapeo, el monitoreo y exploración para detección de plagas y enfermedades como el HLV, el cáncer, la leprosis, el virus tristeza de los cítricos, la clorosis variegada, mancha negra y mosca prieta. Esas se engloban en una actividad que se llama exploración y monitoreo. Se realiza el muestreo para la detección de las plagas y enfermedades que les acabo de citar. Se realizan actividades de control biológico y control químico. Y bueno, algo muy interesante y muy importante y de mayor relevancia es primeramente los talleres participativos con productores y con técnicos, en los cuales se brinda la información actual que existe para atender este tipo de padecimientos o de problemas. Dentro del esquema de las plagas y del manejo de las mismas, tenemos la conformación de áreas regionales de manejo o AMERFIS. Estas áreas regionales de manejo tienen como objetivo que los productores de una zona realicen acciones de control o manejo en un mismo periodo en base a una recomendación, a una recomendación técnica. ¿Sí? Lo que ven ustedes en la pantalla, imagínense que cada uno de los polígonos que vemos es un productor y cada color es el día que realizan la acción o una acción distinta que realizan. Es decir, cada quien hace lo que quiere. No atienden las recomendaciones de los técnicos o de las personas expertas que se acercan para darles. Esta forma de control se le conoce como control local y para el manejo de plagas, esto no se debe de realizar. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Bueno, debemos hacer el control regional. Hacia allá se enfocan nuestras actividades, el control regional. Es decir, nuevamente, son los mismos polígonos, todos en un mismo color. Obviamente son de diferente forma. Esto representaría nuestros huertos. Y el color en esta parte, pues lo que nos representa es que todos hacen lo mismo en un mismo tiempo, con un mismo grupo de insecticidas o una misma acción de erradicación durante un mismo periodo. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre un control y este es el control regional. ¿Sale? Que realizamos a través de la organización de los productores para o que conforman las áreas de manejo fitosanitario. Además de las áreas de control local, de control regional y las actividades y otras de las actividades que les mencionaba ahorita, bueno, se realiza el control de focos de infestación. En este caso, hablo específicamente de diaporina cítrica. Es decir, mediante el monitoreo, cada 14 días se detecta la plaga y se le hace la recomendación al productor de realizar el control del insecto. Hasta el momento, en huertas comerciales solo se usan insecticidas autorizados por Cicloprafest y recomendados por un grupo técnico. El grupo técnico está conformado por investigadores de renombre a nivel nacional. Ellos son los que nos orientan en cuanto a qué productos recomendar y, obviamente, cómo y en qué orden se realiza la rotación de grupos de insecticidas para evitar la generación de resistencia en los insectos hacia estos insecticidas. A grosso modo, el esquema de manejo a nivel nacional enfoca estas cuatro componentes. El manejo integrado del cultivo, el uso de planta certificada para plantar y replantar las huertas, el monitoreo y control químico del insecto vector y la detección y eliminación de plantas enfermas. Esto es el esquema de manejo nacional. Como el curso es de control biológico, les comentaba hace un momento que también hacemos la actividad, o se realiza la actividad de control biológico, se hace la liberación en huertos abandonados, huertos de traspatio y áreas marginales. Tenemos desde el año 2012, 2013, más o menos, haciendo liberaciones en esas áreas y, de pronto, bueno, las hacemos ahí en las cercanías a los viveros. Aunque esas fotografías se ven muy bonitas, en realidad son huertas abandonadas. No se ingresó al área fea de la huerta por seguridad nada más. Esto también, Mari y Ausencio, creo que les van a comentar algo respecto al proceso. Qué mejor que ellos para que les platiquen. Nosotros solamente les podemos comentar. Me gustaría solamente acotarlo a esto, ¿no? Se han hecho liberaciones ya a través de los años. Hemos tenido estos resultados que ven en las fotografías. Ahorita les voy a mostrar los datos que tenemos. Lo que vemos del lado derecho es un frasco en donde se hace llegar el material biológico, en este caso, tamarixia radiata. Y lo que vemos en las dos fotografías siguientes, donde están los brotes, son las ninfas parasitadas por tamarixia radiata. Ninfas de diaporina citri parasitadas por tamarixia radiata. Sabroso modo, nosotros tenemos esta evaluación. Se han liberado más o menos 5 millones de insectos a través de estos años en las áreas marginales, áreas de traspatio, les vuelvo a recordar, y huertos abandonados. No en huertas comerciales que tengan manejo convencional. En esas huertas, hasta el momento, no estamos haciendo liberaciones. En esta gráfica de pastel podemos ver una representación de la eficiencia del parasitismo en el área rural y en el área urbana. Cuando hablo de área rural, me refiero a las comunidades inmersas dentro del área citrícola. Es decir, en las cabeceras municipales o ejidos, dentro de las viviendas. Y en el área urbana, me refiero a las ciudades. También se hace liberación en las ciudades donde se detecta el sílido. Y bueno, aquí se ve que la eficiencia del parasitismo ha sido más eficiente en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Y los niveles de parasitismo que hemos tenido y que se aprecian en esta gráfica son del 27% hasta el 93%. Estos datos, bueno, pues precisamente están al momento Mari y el doctor Ausencio haciendo un estudio para detectar por qué esa diferencia en el nivel de parasitismo en las diferentes áreas. Tenemos unas hipótesis al respecto, en las áreas rurales, bueno, pensamos que hay uso de insecticidas sobrantes que les quedan a los productores en sus huertas, pues llegan y las aplican en sus casas, a los arbolitos. Y por eso es que tenemos menor parasitismo en el área rural. Pero esto es solamente una hipótesis. Gracias. 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 Gracias.